Jorge Fosati criticó fuertemente a Paolo Guerrero por situación con el club César Vallejo, es lamentable. Roberto Mosquera también lapidó al capitán histórico de la selección peruana. Esto es gol viral y así presentamos las últimas noticas futboleras que estabas buscando. Arrancamos. El técnico de la selección peruana, Jorge Fosati, no se guardó nada al ser cuestionado sobre la actualidad de Paolo Guerrero y sus problemas contractuales con UCB, calificando a los mismos como lamentables. Fosati fue entrevistado por Infobae, donde se refirió por primera vez a los problemas que involucran al capitán de la bicolor y su actual equipo. Es lamentable desde todo punto de vista y por lo que no tenga un equipo ya. Ahora mirado como técnico de la selección, que no tenga un equipo ya entrenando con un plantel y jugando a la brevedad, eso era para mí lo que me tenía más contento. Que un jugador de su importancia estuviera activo, señaló Fosati. En una remontada en la eliminatoria, el entrenador uruguayo confesó que confía ciegamente en la capacidad del equipo y en que se conseguirá otra histórica clasificación a una copa del mundo. No hubiera venido si no creyera en clasificar. Si no estás en condiciones o no crees en las posibilidades que tienes para alcanzar los objetivos que tiene el aficionado y los propios dirigentes que te contrataron, bueno sería muy deshonesto de mi parte haber aceptado. Si lo acepté es porque tengo el convencimiento de que podemos hacerlo entre todos, expresó. ¿Dirigir a una selección a los 70 años? Fosati también comentó que no esperaba dirigir un equipo nacional a su avanzada edad, pero tampoco lo molesta y que busca transmitir experiencia a los jugadores mientras trabaje con ellos. No, pero no porque tampoco lo descartara. Yo soy mucho de vivir el presente. Siempre les transmito a los jugadores que alguna vez lo leí por ahí, el pasado ya fue, no lo cambia nadie, tienes el presente, eso es lo único que tienes para mejorar tu futuro, indicó. UCB rechazó renuncia de Guerrero. Como se recuerda, Paulo Guerrero firmó con el equipo trujillano el 29 de enero de este año. Sin embargo, a las pocas semanas solicitó que se rescinda su contrato alegando problemas familiares y luego presentando denuncias de amenazas a su madre, Doña Peta. Por su lado, el dirigente de la UCB, Richard Acuña, señaló en una entrevista el último viernes que no pensaban obligar a jugar a Guerrero, pero esperaba que se respete el contrato que había firmado hace unas semanas. Tenemos tres días para ver si aceptamos o no dicha renuncia. Responderemos en el tiempo establecido. Nosotros como club no vamos a obligar absolutamente a nadie a que sea parte de la Vallejo, pero yo sí creo que la postura institucional debe estar sobre la postura deportiva, señaló a Radio Nacional. El rechazo a la petición de renuncia de Paulo Guerrero deja al atacante nacional aún más complicado con UCB. El técnico de la bicolor, Jorge Fosati, se pronunció a este tema de una forma picante. Si vos tenés 50 años y me demostrás que estás vigente plenamente, yo no tengo problema con la edad. Me interesa cómo están en el momento. Punto. Sí, sí, pero, pero, profe, justamente usted lo había dicho en retirar su porción el tema de que, sin portar el tema del DNI, ¿no? Prácticamente la vigencia y todo ello. Y viene un futbolista de jerarquía, él, lo que significa Paolo, a la Liga 1 a potenciarla, creo yo, ¿no? Por más que muchos critican, hay que, mejor dicho, valorar a un jugador que cómo llega a esa vigencia y a esa edad, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Creo yo. Yo estoy feliz de que Paolo retorne y que empiece a jugar en la Liga Peruana. Será su primer partido en la Liga Peruana, si no estoy equivocado. Sí, va a debutar. Profesional. Hizo toda su carrera en el exterior, demostró toda su jerarquía. Y él, no en el 1950, el año pasado, demostró su plena vigencia defendiendo a Liga Deportiva Universitaria, pero no estando en el plantel, siendo protagonista tanto en el campeonato peruano, perdón, ecuatoriano, como en la Copa Sudamericana. Entonces, yo no tengo ninguna desconfianza, digamos, de la vigencia que tiene Paolo, que por supuesto la va a tener que seguir demostrando. Ahora, en un equipo peruano, y yo coincido contigo, ese tipo de jugadores, una cosa es que hace cinco años que no juegan y andan deambulando por ahí, por el mundo, y juegan diez minutos un año, diez minutos el otro, y bueno, ahí vuelven al fútbol peruano, vuelve un jugador acabado. En el caso de Paolo está volviendo un jugador plenamente vigente. Y por eso insisto tanto en el tema de que no miren el DNI, miren cuál es el rendimiento. Porque por ahí yo, a los 40 años, por la contextura por la física, por mi genética, es lo mismo que vos cuando tengas 70. Porque mi físico es diferente al tuyo. Entonces, miremos la actualidad, miremos la vigencia, porque creo que dudar de la jerarquía ya sería demasiado, ¿no? En ese contexto, en conferencia de prensa, después del partido entre César Vallejo y Sport Huancayo por la jornada 4 de la Liga 1 Te Apuesto 2024, el actual técnico del elenco trujillano, Roberto Mosquera, se refirió al caso Paolo Guerrero. El experimentado estratega nacional señaló que, ante la posibilidad de que el delantero de 40 años no arribe al club, se está buscando a un jugador extranjero. ¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre el caso de Paolo Guerrero? Esperamos a un 9 que no llegó y parece que no va a llegar. Estamos buscando una posibilidad de todas maneras. Quizá un extranjero. El tiempo, ahora, es corto, dijo Mosquera. Esta es la segunda vez que Roberto Mosquera se refiere a Paolo Guerrero. La primera vez fue cuando se dio a conocer de que el exjugador de LDU Quito llegaría a Trujillo. En esa ocasión, el DT de 67 años defendió al depredador por su decisión de firmar por la UCB y lo calificó como un jugador de élite. Es un jugador de élite, sigue siendo competitivo y este tiempo ha estado en contacto con nuestro preparador físico. No va a llegar de la mejor manera, pero vamos a tener un avance. Lamento que algunos opinen que qué pena que termine su carrera en UCB es una falta de respeto y consideración. Acá será un referente e inspiración para los jóvenes. Tiene una trayectoria limpia y es capitán de la selección. Hay un esfuerzo no solo de UCB, sino también de varias empresas para sostener la campaña, expresó para L1 Max en la previa del partido ante Melgar. Richard Acuña lanza ultimátum a Paolo Guerrero para su llegada a Trujillo. El último domingo 18, el presidente del club César Vallejo, Richard Acuña, habló con los medios de comunicación tras el empate entre el equipo Poeta y Sport Huancayo en el Manciche y aseguró que esperan a Paolo Guerrero este martes 20 de febrero. Además, contó que ya le remitieron el boleto de avión a su correo. Lo estamos convocando para que Paolo se pueda convencer y llegar al club que tanto lo ha respaldado. Hasta ahora nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación formal por parte de Paolo solicitando rescindir el contrato. El día de ayer, el boleto de avión fue remitido a su correo. Declaró, nosotros como club les vamos a dar la garantía necesaria para que se sientan tranquilos en esta ciudad, que no es necesario que nos digan que somos Tijuana. Nosotros somos una ciudad emprendedora y pujante, agregó. Bueno, Paolo ha sido convocado, bueno, él tiene contrato laboral vigente, lo estamos convocando para el día martes y nosotros esperamos de que Paolo se pueda convencer y llegar al club que tanto lo ha respaldado y lo va a respaldar para que tenga la seguridad necesaria y pueda salir adelante y se envolver de la mejor manera acá. Para mí yo creo que eso ha quedado únicamente como un comentario personal. Hasta ahora nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación formal de parte de Paolo solicitando rescindir el contrato. Nosotros al tener a Paolo como jugador de la Vallejo, lo estamos convocando para que se apresone el día martes para entrenar con sus compañeros. Esperaremos las próximas horas para saber realmente qué cosa va a pasar. Primero esperemos el martes, después vamos a analizar sobre ello. La carta que presentó él de renuncia, ¿ustedes no la han aceptado? Bueno, nosotros, él le estaba solicitando la exoneración de los 30 días. Nosotros hemos dicho el día de ayer que no le aceptamos y es por ello que le hemos convocado y le hemos comprado su boleto para que pueda personarse el día martes. Sí, el día de ayer ya fue remitido a su correo. Nosotros como club, Paolo es un jugador más de la plantilla de 28 jugadores profesionales que tenemos. Él es parte del plantel, tiene una relación contractual vigente con el club y por ende lo es realizar nuestras funciones, que es convocar al deportista para que se ponga a disposición del comando técnico. Nosotros como club le vamos a dar las garantías necesarias a Paolo y a la totalidad de jugadores para que se sientan tranquilos en esta ciudad, que no es necesario que nos digan de que somos Tijuana ni nada de eso. Nosotros somos una ciudad emprendedora, pujante, que quiere lo mejor para la ciudadanía y no es posible que nosotros creamos que la inseguridad, la violencia o que la delincuencia no va a ganar. A Trujillo ni a Lavallejo le va a ganar la delincuencia y desde acá haremos un trabajo importante para darle la seguridad necesaria. ¿Es cierto que habían preparado dos presentaciones para Paolo en la universidad y en el Manciche? Yo creo que lo más importante es entender que a Paolo lo seguimos esperando, esperemos nosotros de que se pueda presentar. Paolo, si llega a darse, llega a darse la oportunidad que esté con nosotros, veremos la posibilidad de hacer un recibimiento que finalmente él merece. ¿Ya habían alquilado la casa donde iba a vivir? Bueno, la casa es alquilada, hemos hecho algún tipo de inversión respectiva, pero lo más importante es que el contrato se pueda cumplir. Nosotros como club hemos contratado a Paolo el 2 de febrero, esperaremos, hasta ahora no tenemos ningún tipo de comunicación formal de parte suya ni el abogado, son comentarios hacia los medios de comunicación y como institución deportiva no tenemos nada formalizado respecto a lo mencionado por ellos. Y bueno mis amigos futboleros, así terminamos con la edición del día de hoy, gracias por llegar hasta aquí y nos veremos muy pronto con más información aquí en Gol Viral.